No hemos llegado aquí para ver si podemos, si no porque podemos, nos trepamos al tiempo y al juego Es hora de mover las piezas, porque si fracasamos no nos bajarán de perras No espero que esto pase ni tampoco que suceda, pues ya tenemos más de un rato dejando la mesa puesta El pedo no es llegar, sino el pedo es mantenerse, repartir soldados pa' que nos cuiden el fuerte Unos pretenden ser las armas, nosotros somos balas, y no por eso esperamos a que salgas Invadimos terrenos, movemos sus cabezas, con propósito pa' que nos muestren su destreza Y así tomar la decisión si vale o no la pena, de gastar saliva tras el micro pa' ponerte yo la muestra Valientes de palabras, rigeros son de pies, vieja guardia camina, sapo con a mi rey Y así tomar los parís es así Los embareditas sangran los carnales, no hay quien nos pare, somos un ejército Como el benemérito, poesía de un mendigo, hijos de la calle, nuestra cuna es la cuadra Ladrillo por ladrillo con cemento y cuchara, hacemos los maestros de la vieja guardia Esta es tu casa, entra cuando quiera, si quieres respeto, entonces respeta Llegó del norte, seis callas de piso, todas las gangas de piso Exhalo el humo en el piso, no te invito yo que no tarde riso No me peino, diez años así llevo, DJ guardia, nada nuevo Sonido de todos los pioneros, belleza como un sabor pachanguero Ahora venimos con el cartel atlán, tenemos años en estas fiestas de alquitrán Con alcohol, chicas y demás cosas que te pueden poner hasta atrás No aceptes imitaciones, advertencia, en el bajo tierra se nota la ausencia Esto no es de ver quién es más famoso, es de que el que aguanta más Es el más cordioso, pompis, pomos, parís, es así Turros, chéveres, chavas, para mí Tenis, pantos, garras, extra, allí Ritmo, ritmo, santo, no sé, fin Porque es la calle, es caminar y no perder detalle Es recordar de dónde despegaste, pero armarme grande Es mantener firmecimiento, los pies en el pavimento Mirad en el firmamento, manteniendo todo neto Escribo pa' mis bares, pa' mis copas locales Para ilegales, inmigrantes, en los jares, en los chantes Lo que no aprendí leyendo fábulas Lo aprendí tirando cábulas, si tienes mañas, úsalas Número uno, on the clan, microfonistas Oro y platino, con piratas en las listas En el DF, donde la BGE